Ajá Yeah, muchachos Escuchar esto en compañía de adultos Dale DJ Gado Ram Dice así Demasiada carga pa' ti, mucho gusto Yo Así me nace hacerlo, no lo trato a hacer Arrimas por culo caigo, al que imitar me trata Ver, el horizonte de mi bote es difícil Como fácil tirar al árbico que lo rebotes No escampa flow, escampa low No do do show, recoge la lengua con lo que dices Pa' que duertas me preguntan y este dice Pa' seguir impartiéndole glacia a los aprendices No te compliques ni de mamás que ese chicle Este pique te va a poner en tu lugar Ubíquese y piense que no hay más tiempo Pa' donde vas ya vengo y tengo El placer de decirte no es tu momento Me da risa cuando de mí hablan Y después cuando a mi frente los dientes se les ven como a tres cuadras Pero molesto no me ahorro las palabras Ya tú sabes lo que te hace ese perro que no te ladra No me incomodo a todos estos bobos de lejos los trato Ya tú sabes cómo se ponen mulatos Dejé mi huella sin firmar ningún contrato Y tú pisando por doquier nadie conoce tus zapatos El killer me dice y no he matado a nadie Pero si me ganó el respeto Dominando el alfabeto y por supuesto Pa' que matar si al final son todos unos muertos Justo de verte hoy no es el día de tu suerte Solo débiles como tú aparentan hombres fuertes Gracias a la vida no le temo ni a la muerte Mi realismo solo yo me temo a mí mismo ¿Vos quién? Me discomen apriétalos duro hasta lejes Tu distancia se ve aunque no te alejes Que se acomplejen y de putería se dejen Si hay algún problema Que en el partido se quejen Aléjense del fuego En esto soy longevo Y ustedes están en cuna con talquito en los huevos Que soy primero Que soy más time Que tú llevo Están en la university pero respetan a los pioneros Quiero decirles que a nada temo Quieres llegarme pero ya muy tarde se vota Les faltan los remos Yo no voy pa' party Ni ando con la chari ¿Qué andan todos esos tipos? ¿Qué sueñas es tú? Soy Dan Pa' que no se te olvide, pibe Ese que hace que llore Cada vez que una letra nueva escribe Sin cadenas ni gufa y pa' buen perfil Ando con Gadoran, nene No con Jumil Desde el infantil circulo Mis vínculos con el rap fue grande, hombre Tú sabes bien de lo que hablo Soy mucho caballo pa' tu establo Si me conoces bien Pa' que preguntas por el diablo Pa' que preguntas por el diablo, mijo DJ Gato Run Genesis Club Tú sabes cómo ando Con ambos Yeah This is downhill Yeah You follow me If you want to get us on play You follow me If you want to get us on play You follow me If you want to get us on play You follow me Gracias por ver el video.